Muy buenas tardes mi gente Aquí les estoy haciendo un video Para que vean Ustedes y observen los diferentes billetes De 500 pesos Que existieron en México Este billete Con la imagen de José María y Morelos Fue hecho Por La empresa que fabrica los dólares Este billete se imprimió en Nueva York Por eso tiene un aspecto similar al dólar Y aquí le presentamos Otro billete Con la imagen De Francisco I. Madero Este billete es del año 1984 Para que ustedes lo vean Lo observen Por acá tenemos otro billete de 500 Que este si está en circulación Chequen Con la imagen de Diego Rivera Pero ahí no acaba la cosa señores Por acá tenemos Otro billete De 500 pesos Con la imagen de Benito Juárez Estos dos últimos Si están en circulación en México Actualmente Los dos tienen valor De 500 pesos Juzguen Cuál es el billete más bonito Dejen su like Sus comentarios Suscríbanse a mi canal Este es para la gente De otros países Porque México Pues si los conocen Todo el mundo Los trae en la bolsa Bueno El que trabaja El que no Pues no va Aquí lo tenemos Y Ustedes juzguen Dejen su comentario Cuál es el billete más hermoso De mi México De mi México lindo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!